Hola, amigas y amigos de Filatelia y Numismática Wences. ¿Cómo están? Mis deseos porque se encuentren muy bien. Vamos a hablar ahora de una estampilla estadounidense del señor George Washington. Vamos a empezar. Miren, la primera parte que van a ver ustedes es una página de eBay donde muestra esta misma estampilla con un valor de $1,500. Esta foto la tomé y es del año 2019. A continuación les voy a presentar otra, pero esta fue tomada de la página de EPSI. Como verán ustedes, se refiere a la misma estampilla. Y el precio que tiene aquí marcado es de $1,300 dólares. Así es que hay una variante. Esta estampilla fue emitida en 1932, de 3 centavos. Yo les estoy ofreciendo estas estampillas que se las voy a mostrar. Esta es la original. Tienen una bolsita de plástico. Y se las estoy ofreciendo con un 40% del precio que tiene EPSI. Yo se las envío gratis. No la puedo yo certificar porque en México no certifican estampillas y menos estampillas extranjeras. Así es que lo único que les puedo decir es que es real y que ustedes lo comprobarán una vez que la tengan en su poder. El envío desde luego es gratis. Así es que espero alguna propuesta de algunos de ustedes y con mucho gusto se la envío. Ahora solo me queda despedirme de ustedes y decirles ¡Hasta la vista!